Testigos de la misericordia Así serán hijos del Padre que está en el cielo Qué profundo, qué fácil de decir, pero qué difícil de cumplirlo Porque esto se pone como en el centro de todos los mandamientos En el centro de todas las enseñanzas que venimos escuchando en este sermón de la montaña de Jesús Lo encontramos en el centro de toda su predicación Tiene como el vértice, donde todo se va como acomodando Es acá, en amar, y amar sobre todo a nuestros enemigos Amar como ama el Padre Mirando más allá de los defectos, mirando más allá de lo que nos molesta Mirando más allá de aquello que nos hicieron Es una apuesta muy fuerte, es una apuesta muy grande Difícil de realizar, sí, imposible, no Porque si no, el Señor no nos los pediría Amar a nuestros enemigos, como hizo Jesús en la cruz Que perdonó a aquellos que lo estaban matando Perdona a los padres porque no saben lo que te hacen, lo que me hacen Desde ahí creo que tenemos que buscar ese amor Y es difícil, porque es sanar nuestras heridas Sanar nuestras heridas Porque si nuestras heridas están abiertas Si nuestras heridas las seguimos jugueteando y abriendo No terminan de sanar, no terminan de cicatrizar Es difícil que nosotros lleguemos a ese amor que nos pide Jesús Por eso también hacer todo un proceso de sanación Y también tener una mirada amorosa Que nos permita mirar más allá Que nos permita mirar a la persona como Dios la ama No solamente desde nuestra perspectiva Desde nuestra visión Desde cómo conocemos al otro Profundizar en el conocimiento del otro Porque así también se va profundizando el amor Por eso no significa ser amigos de todos Y bueno, está todo bien, no pasa nada No, sino va más a lo profundo A ese amor que compromete Ese amor que perdona Ese amor que olvida Ese amor que reconforta Por eso busquemos y pidamosle al Señor Que abra nuestro corazón Y que así también como nosotros Experimentamos ese amor de Dios en nuestra vida Podamos también devolvérselo a nuestros hermanos Por eso es importante Si nosotros realmente queremos transformar nuestra sociedad Si queremos hacer algo distinto Marcar la diferencia Acá está lo que nos pide En amar En amar a nuestros enemigos Es decir, amar a todos Porque a nuestros amigos ya los amamos Entonces buscar el amor a nuestros enemigos Que a veces, ¿quién es el enemigo? Y a cualquiera que no nos caiga bien Podemos ponerlo como enemigos Aquellos que nos cuesta amar Aquellos que nos cuesta compartir Aquellos que nos cuesta Con los que nos cuesta alegrarnos Con los que nos cuesta reírnos Con aquellos que más nos cuesta Podemos decir que son nuestros enemigos Y a aquellos que tenemos que aprender Amar mucho más Y amar de todo corazón Que Dios te bendiga Y Nuestra Señora de la Merced Te acompañe siempre Testigos de la misericordia Testigos del amor de Dios Testigos de la misericordia Testigos de la misericordia Gracias.